Ok Los grupos de mi rancho Es Ah, ya no supe que cantar Pero deberíamos escribir una canción todos en equipo que se llame Los grupos de mi rancho Que sea como norteñita, ¿les parece? Pero bueno, manos a la obra Vamos a hablar sobre esta bonita sección Si es la primera vez que ves este tipo de videos Se llama Los grupos de mi rancho Porque en la isla Benchortiana, que es un grupo de Facebook Que tenemos toda la comunidad de Benchortianos Se creó esta bonita sección en la que comentamos, hablamos Y también alabamos estos posteos que se hacen en los grupos Donde se encuentran consejos, compra-venta, amor y venganza Un poco de todo Vamos a comenzar con innovación Primero que nada, vamos a empezar con la gente que está dando un paso hacia el futuro Que son estas personas que venden los licuabazos Wow ¿Se acuerdan cuando se hicieron famosos como los llena tu loco Que se hicieron millonarios y luego desaparecieron completamente, quebraron? Era un vaso con todo lo que te hace mal Todo lo que destruye tu ano cuando vas al baño Todo eso lo ponían en un vaso Y era para una persona Era de que, o sea, he visto las micheladas Pero una michelada pues es cerveza preparada Y a veces le ponen papitas y así arriba Pero este era literal un vaso de hielo seco enorme Era un litro lleno de papas, gomitas, cacahuates y así Y ahora venden los licuabazos Los licuabazos valen 80 pesos Creo que esto solo es un ejemplo de cómo podrías usarlo O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras Si te quieres hacer un licuado saludable, pero salir a la calle Que esto lo puedes hacer con el vaso de tu licuadora, supongo Pero estos vienen en bonitos colores Vienen en naranja, fosforescente Ojo ahí, Mariana Rodríguez Podrías hacer algo ahí fosfo, fosfo Verde Y no creo que tengan permiso de utilizar a la familia peluche Pero está muy emocionado Y dice No, puede ser Solo 80 pesos Y antes costaba 110 Y la persona, el habitante de la isla, nuestro vecino que nos mandó la imagen Está a punto de enviar un mensaje que dice Hola, sigue estando disponible La neta se me hace un muy buen deal Los licuabazos Empezamos con la innovación ahí Para que puedas salir a la calle con tu licuado Eso, la neta está bien Porque qué hueva ensuciar un vaso O sea, tengo que licuar y aparte de ensuciar un vaso Yo venía aquí por las risas Pero me quedé por la innovación Y por no lavar trastes Porque la neta está de la ch*** De estar lavando trastes Así que Un aplauso Para los licuabazos Que son de Aguascal Ya van varias veces que veo cosas muy chidas en Aguascalientes Los grupos de compraventa en Aguascalientes Están c*** Un saludito a todos mis amigos hidrocálidos Recuerden mandar sus screens Y encuentran un buen producto Que a mí esto me parece innovador Seguro es chino Pero bueno, aquí andamos Aquí tenemos un producto de calidad Vendo pastel de queso marca Costco Si no va a comprar no escriba pendejadas No cague la venta 800 pesos Negociable Soy de trato Entrega a domicilio Yo no permitiría que este sujeto Que revende pasteles de pa y de queso De una manera tan agresiva Y a precios tan elevados Viniera a mi casa O sea, yo le diría Te veo enfrente de la estación de policía Y ahí me entregas el pastel Pero no sé A mí se me hace que esos precios están muy inflados O sea, con eso yo saco la membresía de Costco 800 pesos por un pie de queso No c***es ¿Por qué lo tienes tú? O sea, ¿por qué estás vendiendo pie? Ya hemos visto en el primer capítulo Vimos a alguien que tenía su cajuela Llena de panes y pies de Costco Disponible para entregas en Plaza Sendero Pie de queso con frambuesa 550 Pie de queso con chocolate 650 Muffin paquete con 6300 Esto está muy caro O sea, además se ve demasiado sketchy Se ve demasiado No sé No me genera confianza Que me vendas postres, pies y panes del Costco Pero en la cajuela de tu coche Al parecer esto es como una especie de tradición No sé por qué la gente hace esto Pero están vendiendo los postres de Costco O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se emocionó así? Que necesito todos los pies de queso de Costco Denmelos ya Bueno, ahora los voy a vender al triple Es que yo me rehuso Como Danny Ocean Me rehuso a pensar Que los pies de queso de Costco Valen 800 pesos Vamos a buscar aquí en internet Cuesta 250 pesos Con 50 centavos No p***en No p***es m***en Se me están pasando de lanza Sí, estoy buscando también Cuánto cuesta un pastel de Chocofoch de Costco Que me imagino que el Chocofoch Porque el chocolatito es más caro que el queso Cuesta 250 Esto no es pagado Ojalá Costco, ponte las p***as pilas Y patrocínanos aquí Porque te estamos defendiendo O sea, no sé si Que incluya ese pie de queso de Costco Con los 800 pesos Pero aparte el señor ya nos está hablando feo Porque dice Si no va a comprar No escriba pendejadas Y no cague la venta O sea, aparte de eso Pero bueno No sé, amigo Se me hace que No recomendaría que gastes 800 pesos En un pie de queso de Costco Porque cuesta 250 Si alguien de ustedes Ya cayó en la trampa Y ya cayó en esto Que parecía una hermosa promoción Que parecía demasiado bueno Para ser verdad Sí, era una mentira Hola a todos y todas De casualidad Una chica de 18 a 30 años de edad Que es para mi novio Le quiero dar un regalo Él quiere intentarlo con otra chica Espero me puedan ayudar No doy apoyo económico Es para una mujer Que quiera disfrutar con él Repito No doy apoyo económico Es solo para pasar el rato con él No sé en qué categoría entra O sea, el grupo se llama Chicas Zapatos Ropa Cosméticos Y más En el más ¿Quién iba a pensar Que estaba la oportunidad de tener? Aquí no sé si es un trío O solo necesita una chica tributo Para entregársela a su novio A ver Es para mi novio Le quiero dar un regalo Él quiere intentarlo con otra chica Güey Que se la consiga a él No mames O sea El vato tiene curiosidad De estar con otra morra Y tú aparte You go out of your way O sea Tú eres tan buena novia Pero tan mala humana O sea Tu sentido de supervivencia Y amor propio No debe permitirte Que tú salgas a buscar A la otra chava Cuando te dijo Quiero intentarlo con otra chava No creo que haya significado No es como que te mandó Por las cocas amiga No es como que te dijo Oye me la consigues tú En un grupo de Facebook Donde venden ropa Calzado Y cosméticos ¿Crees que ahí esté El otro amor de mi vida? Que no seas tú ¿Crees que puedas poner un ¡No! ¡Wow! 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 Pues el cabrón se sacó la lotería Porque aparte de que le diste permiso Tú se la vas a conseguir O tal vez tú quieres checar Qué tal está el mandado O sea tú quieres Así como cuando vas a comprar un aguacate Pues tú le das una checadita antes Y tú eres el filtro Tal vez esto es como una especie de audición Porque tú no vas a dejar Que tu novio se meta con cualquiera Ahí ¿Qué pedo? Que yo solito ya me convencí Y ya me pareció buena idea Estos grupos Sí Sí te convencen El único que no me ha convencido Es el pay de queso Pero esta morra ¡Wow! Mis respetos O sea si es para estar los tres Entiendo perfectamente Pero si el vato no te quiere a ti Cuando esté haciéndolo con la otra Pero tú estás buscando a la otra That's fucking weird I don't get it Antiguo cucharón del siglo Crisis Del siglo XVI ¿Verdad? ¿Esto es un XVI? Hace mucho que no me veo en la situación De tener que ver P*** los números romanos Cuando estaba chiquito era como Falta un p*** para que vaya a Roma ¿Por qué insisten En enseñarme los números romanos? ¿Hay alguien que sepa de historia Que nos diga ¿Por qué querían meternos los números romanos Hasta por los oídos? ¿Por qué? No entiendo Pero bueno Cuesta 250 pesos Lo mismo que un pay de queso de Costco Yo no usaría eso como cucharón Ese es mi único consejo que voy a dar Vamos a la siguiente imagen Porque esto del cucharón Siento que sí es falso No sé ustedes Yo siento que es falso Hola Venta tuvo un avideño de hombre y mujer Ambos tallas ese A mí no me queda Y a él no se lo pude entregar Porque me terminó 1, 250 O 2 por 350 En el capítulo pasado Vimos a alguien que estaba vendiendo un Baby Yoda Un Baby Yoda Porque también cachó a su morra Con otro güey Y dijo No, pues yo no te voy a regalar el Baby Yoda Y esta morra Ya tenía su regalo navideño Listo para estar uniformados Ellos dos Listos para recibir al niño Dios Y ahora el niño Dios está llorando Y está buena la promoción, eh 1 por 250 O los 2 por 350 Amiga Yo que tú 2 por 1, eh Para deshacerte de ese amargo recuerdo De ese amor La neta Deshazte del de él No lo necesitas Bazaar Style Clothes CDMX Ropa Vintage Diseño de modas Retro Alternativa Esto yo creo que entra en ropa vintage Pero, qué triste Me da cosita Porque en estos dos casos Que hemos visto De personas que tenían un regalo Para su pareja Y los mandaron a la jingada Como que es parte de la historia O sea, es parte de querer vender esto De que, oigan Tenía esto Que compré para la persona Que amo Porque seguro todavía lo aman O sea, no es como que Porque te cortan Dejas de amar a la persona Te cortan Vales que es un c***o de rato Y luego ya Dejas de amar a la persona Entonces Qué duro Estar en estos grupos Y que incluido con el suéter Que tú vas a comprar en promoción De 1 por 250 O 2 por 350 Talla S Yo te voy a apoyar, amiga No te preocupes De aquí Tú vas a terminar este video Sin suéteres Yo voy a ayudar a que se te vendan, eh Dejen en los comentarios Quien quiere un suétercito Aunque venga de Un pasado oscuro Donde hubo corazones rotos De esta vas a salir Con dinerito En la cartera, amiga No te vas a quedar con esos suéteres Te lo prometo Pero Qué triste Mira, al menos te ayuda A compartirlo también Como que tal vez Si no vas al psicólogo O cosas por el estilo Porque a veces no es sencillo Ir al psicólogo Pues mínimo en estos grupos Te pueden dar apoyo emocional De paso le sacas lana A que te mando a la chinga De c***o Póster del guasón Algo aquí No me cuadra Teléfono nuevo Sin batería Sin cargador Y sin la tapa Trasera Es nuevo Sin estrenar Oye ya Me contactó gente Y duda que sea nuevo Pero si lo es De hecho tengo otro modelo El Z10 Igual nuevo Tiene su plástico En la pantalla Pero se la quita Si es nuevo Y como venían sin tapa Y sin batería Nadie lo utilizó Cualquier aclaración Con gusto Igual si hay una oferta Con gusto Esto es aquí Así Yo mi ganancia Ya la vi Con otras cosas Que adquirí Con el lote Que compré Gracias saludos O sea Yo no Ni de chiste Vería a esta persona En un lugar Porque siento que también Me va a quitar mi celular O sea No Que miedo Pero nadie Vaya a ese lugar El celular no tiene nada Porque lo querrías Con permiso del administrador Busco Sugar Mami Tengo 22 años de edad ¿Quién está interesada A mandar inbox? Y pone una foto De un Rayo McQueen Con cara de pervertido Bueno no sé si es el Rayo McQueen Porque el Rayo McQueen Es rojo Y este es naranja Este tiene como dobles ojos Porque todos hemos pensado Que los ojos de los coches Son los focos Estamos de acuerdo ¿Verdad? No soy una persona Que loca ¿Verdad? No sé Además El precio viene Que es un peso No lo sé Demasiado barato amigo No te arriesgues Lo bueno es que el administrador Le dio permiso Ok Antes de que vean la imagen Les tengo que advertir Que puede que se les antoje Ya estamos atendiendo No entrego O sea tú tienes que ir por él Pero venden Pide tu elote A la Gabriel Soto Para todas las golosas Tengo que aceptar Que esto es buena publicidad El acomodo Es algo perturbador El acomodo Del póster Y las imágenes aquí Pero bueno Tengo que decir Que se rifaron Con su anuncio Vieron una nueva oportunidad Y la tomaron Así que todas las golosas Que estén viendo esto Que estén En Río Colorado Pueden ir por su elote A la Gabriel Soto Ok Pues esta es la foto De un perrito bebé Esta es nada más Que la foto De un cachorrito Pequeñito Tierno Y pelón Y una morra puso Que rico Ay es un perro Como se borra esto Perdóname Dios Lo más gracioso Es el perdóname Dios O sea Viste lo que viste Tu mente cochina Y cochambrosa ¿Por qué le estás pidiendo Perdón a Dios En los comentarios De Facebook? ¿Sabes que has caído bajo? Cuando ya le pides Perdón a Dios En los comentarios De Facebook Porque crees que Dios Está viendo los comentarios Pero no tu mente asquerosa Ofertón Aprovechen Solamente una apuesta ¿Se ocuparon Para ir a la basílica? ¡Yo! Ofertón Aprovechen Solamente una apuesta Se ocuparon Para ir a la basílica El año pasado Prácticamente seminuevos Nos podemos arreglar Inbox Amo Un inbox con M Un inbox Pues la neta Se ven bastante nuevas Como que fue hincada A la basílica Obviamente han escuchado Esa historia De la gente que va A la iglesia O a la basílica Hincados Para pedir Para que el perdón Sea mayor De parte de Dios O sea Te raspas las rodillas No gastas Tus chanclitas Y las puedes vender Un año después Entonces Si alguien está interesado En estas chanclas Que fueron a la basílica Pero no la pisaron Porque la persona Iba de rodillas Pues guaraches Una apuesta 200 pesos La neta están bastante Bien Yo los veo bien Aparte de pasada Están benditos Sillón del amor Semi nuevo Inga Es que no Es que no 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 Dale una lavada Aparte como que tiene Piel de animal Doble Porque abajo es como Piel de borrego Bueno no piel de borrego Lana Lana de borrego Y arriba piel de cebra Tigre No sé cuál de los dos sea No 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 Pasar a recogerlo Por el estadio Jalisco O sea ¿Qué haces de que Afuera del estadio Jalisco Recibiendo un sillón del amor Donde otras personas Han tenido relaciones sexuales Con print de tigre No lo haga compa Prefiero en el piso En vez de el sillón Cochambroso ese No viene el precio Supongo que lo puedes retapizar Si se dice así Tapizar Le puedes cambiar la tela Pero no Mejor háganlo Mira Si estás en una relación En la que quieres intentar cosas nuevas Busca otra manera Pero si estás en una relación En la que no te alcanza Para un sillón del amor nuevo Háganlo en la cama Hasta que ahorren suficiente Para un sillón del amor Nuevo Nuevo Por favor Por su salud ¿Quién sabe quién hizo cosas ahí? No lo haga compa Seguimos en nuestra aclamada sección ¿Hay cada producto sorprendente? En nuestra aclamada sección Los grupos de mi rancho No esperaba que vendieran Tanta cosa innovadora Busca una laptop en buen estado Yo tengo una en el estado de Hidalgo Es el mejor estado de todo México La laptop está de la ch*** Pero Pero el estado está ch*** Muy bien Muy bien Oportunidad de oro Vendo cassette de Celta Versión dorada Jalando en perfectas condiciones Solo para fan de Celta Que lo sepan apreciar 150 dólares O 3 mil pesos Lo vendo con mucho dolor Y el comentario dice ¿Y sin dolor cuánto? Ah, qué bonito Pero bueno amigos Gracias por ver Su aclamada sección Los grupos de mi rancho Si no son parte de la isla Venture Teana Les recomiendo que se unan Si no son parte de la isla VIP Les recomiendo que se unan Y nada Nos vemos por ahí en Facebook En la isla Venture Teana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!